Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover Vocal Coach y en el día de hoy traemos al canal a la cantante Linda Ronstadt interpretando Poor Wondering One. Si es la primera vez que pasas por el canal, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que subo semanalmente. Esta es una petición Patreon de Francisco. Recuerda, si tú también quieres pedir tu petición especial, entra a Patreon. Te dejo los detalles en la descripción de este vídeo. Bueno chicos, si hay una cantante versátil, es nada más y nada menos que Linda Ronstadt que de repente la puedes escuchar cantando un bolero, como de repente la puedes escuchar cantando una ranchera, como una perfecta mexicana o lo que van a escuchar ahora. Vamos a disfrutarlo juntos, vamos a ir poquito a poquito viendo qué es lo que está haciendo Linda Ronstadt en esa interpretación. Poor Wondering One se nota de teatro musical, chicos. Es una cosa completamente diferente. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, de amor hermoso! Bueno, como una cantante de ópera se presenta a ella tocando el timbre y en plena voz de cabeza, una voz de cabeza súper sana, un cierre cordal súper cerradito y creo que llegamos a un re sostenido 5. Ha demostrado agilidad, ha demostrado que sabe utilizar dinámicas vocales dentro de la voz de cabeza. Se maneja entre el mezzo, piano, mezzo forte, va variando, ¿no? Digamos, me deja ya impresionada de entrada, ¿no? En algunas partecitas de la voz de cabeza que ha hecho aquí en el comienzo hay alguna nota que está sobreafinada, es decir, está por encima de la nota real que tendría que haber sido en el piano, ¿no? Pero sacando ese pequeño detallito que es casi imperceptible, la voz de cabeza es maravillosa. ¿Ves? Está sobreafinada, es decir, está un pelín, un pelín por encima, a veces se puede calar y estar un pelín por debajo y otras veces es por encima de la nota real, ¿no? Como en este caso le está pasando a Linda. Constantemente en plena voz de cabeza, es que no la reconozco, es una cosa completamente diferente a la que yo escuché, ¿no? Pero se la ve muy joven y se la ve con una voz muy sana. Voz de pecho Inclusive utiliza lo que es esa Broadway, ese Broadway sound que se le dice, ¿no? Que es el típico sonido de comedia musical, el tipo de colocación de voz que se utiliza para el teatro musical y es lo que está haciendo ella, ¿no? Como se nota cuando va pasando de una mixed voice a la colocación de cabeza. Es completamente diferente cuando pasas de la mixed voice a la voz de cabeza, ¿no? Ya es más pura la voz. Qué bonita, ¿no? ¡Qué bonito! Aquí se trabaja en el forte, me está dejando completamente sorprendida la cantidad de palos que puede tocar, como decimos aquí, linda, ¿no? Vamos a ver la nota Ha llegado a un Sol 5 en plena Head Voice, en voz de cabeza ¡Qué bonito! Me encanta Tenía una voz, se puede ver entrenamiento, se puede ver un cierto entrenamiento en esa voz Son notas difíciles, ha llegado a un 2-6 Son notas muy difíciles y sigue sonando maravillosamente bien Inclusive ha hecho stacatos, ha hecho ligados, ¿no? Se va manejando en diferentes recursos vocales que se utilizan justamente en la ópera, ¿no? Lo está haciendo maravillosamente bien Tal vez no con la precisión, ¿no? De una cantante de ópera pura y dura, entrenada Pero sí lo está haciendo dignamente bien Es como cambia la colocación Esto es stacato Estos golpecitos Sol sostenido Esto es el stacato Lo que se le dice stacato en ópera, ¿no? Y se hace No se corta desde aquí como si fuera un ataque glótico, ¿no? El movimiento se hace más bien desde el esternón Se utilizan todos los músculos intercostales, las costillas Para poder hacer ese movimiento que acompañe a esa salida de sonido, ¿no? En esa nota, en un sol sostenido Que es una nota fuerte ya, en la quinta octava Muy buena tesitura No se corta desde aquí, en la quinta octava chicos muy muy buen rango vocal porque además sigue sonando libre 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 en armonía a 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 qué barbaridad de recursos vocales tiene esta mujer es mortal es mortal lo que es capaz de hacer además que dueña de una tesitura maravillosa yo creo que se trata de una soprano porque es muy libre es muy libre inclusive hasta el 2 sostenido de la sexta octava se escucha una voz súper 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 libre y a a y a 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 ¡Mua!